Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, en el patio de mi casa tengo un piso que cuando se moja patina furioso. ¿Qué me recomendás para poder aplacar eso? Bueno, primero no entiendo cómo muchas veces para exterior recomiendan o nadie te avisa que esa laja o ese cerámico no va. Hay un montón de patios que conozco que decís, acá caen dos gotas. Porque no todos son profesionales como vos, Pablo. Claro. Bueno, pero cuando lo estás instalando alguien te tiene que decir, che, esto cuando caigan dos gotas es un jabón. No todos tienen tu moral, tu disciplina, tu buen porte. ¿Qué forma hacerlo? Estamos hablando, por supuesto, de no picar y cambiar el piso. Mirá, si tenés que hacer un caminito de un lado al otro, de forma bastante económica le podés poner bandas antieslizantes. Es como una cinta, como cualquier cinta adhesiva, pero que tiene una especie de lija arriba, digamos, algo rugoso. Eso se me ocurre ya para hacerlo. Lo otro, qué sé yo, sí, lo podés pintar arriba con una pintura epoxi, por ejemplo, pero ya te va a quedar el patio de cualquier color. No se me ocurre otra, seguro hay otras más. 11-6-8-6-1-104-3, ahí le dejan su duda, su pregunta, su audio a Pablito Fabregas, Guido Coralo, tiene una duda. Hola, Pabli, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Guido? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Qué facho, Guido, ¿no? No, hermoso. Qué facho. Hermoso piso. Ah, eso sí. Eso sí. No, porque los... No, eh... Sigo teniendo el problema con el piso. Cada vez que limpio, tengo el piso de estos nuevos de piso flotante, que es de PVC. PVC. Sí. Muy cómodo, lindo, me habla, quedan bien pegaditos. Pero... Pegajoso. Vos le pasás el lampazo y quedan para siempre manchados. Para siempre. Hay como una grasa. Quedan las vetas. Sí, no lo logro, no logro que sea. Entonces yo voy uniformemente, paso así. A ver si no es obsesión. Abraza la grasa. Encuentro la forma de que no quede grasoso. Pintalo de negro. Le hice con agua, le puse agua con vinagre, agua caliente, no sé qué hacer. Le paso un jabón, no sé qué hacer. Pintalo de negro. Pero vos llegás y como tengo muy buena luz, por suerte, en el balcón, pero la luz evidencia la mugre. Ahí va. Entonces se ve todo en las vetas y llego para... ¿Pero probaste con los limpiadores de piso antigrasa? Probé. También con eso. No funciona, no funciona. No sé qué hacer. Solta ahí. No, es probable también que el piso de PVC tenga sus bemoles. Yo no tengo instalado. Pero para mí con algún limpiador tendrías que sacarle ese pegador. Para mí entrá mirando para el balcón, para adelante y no para el piso, cuando entras a tu casa. Ese es el problema. Cuando entras. Vos tenés que ver un momento en el que yo, mientras limpio, digo bueno, voy a esperar que se seque. Entonces, a veces, limpio, limpio. Llego hasta el balcón y capaz que me quedo media hora en el balcón mirando. Sí, si no me falles, ¿eh? Media hora, sí. Sí, el sol sábado limpio. ¿Puede ser que con algún producto hayas agredido al PVC? O que hayan nacido un martes también. Nací un martes, eso es legal. 27 de noviembre del 90 es martes. Tal cual, tal cual. Pero quizás yo ya le puse tantas veces el otro. Por ahí lo agrediste al piso de PVC, no lo sé. Te prometo investigar tu caso para la semana que viene. ¿Y si compras una alfombra? Horrible. ¿Grande? No es muy grande en mi departamento, pero sería muy grande en la alfombra. Y aparte lo sacan. Y aparte soy muy alérgico. Pero si quieren los invito un día todos a casa mientras limpio. Eso nunca pasó. Un sábado. No, no va a pasar. Tu tercera casa de que nos conocemos, no conozco ninguna. Tampoco. Yo le dije mil veces, estamos discutiendo eso. Le dije mil veces de venir a... No, lo dije acá a todos. Mil no. Venir a hacer un asado. Mil no. Mil no. Bueno, listo. Vengan a hacer un asado. 11-6-8-6-1-104-3. A ver si Giselle tiene alguna duda para hacerle a Pablo del hogar, el chacal lo mismo. Yo tengo, yo tengo una. Dale. ¿Vos yo? Métele. Me acaban de mandar un mensaje recién, Pablo, para el local, para VHS, que tenemos que... Tuvimos un programa con la cerradura. Ajá. Y me dicen, Mati, ¿es lo mismo llave de plástico, te parece? Y yo no supe qué responder. Mi respuesta fue, jamás tuve una llave de plástico. Yo sí. ¿Es para el llavero? ¿La llave de plástico tiene el nombre El Cerrajero? Claro. No, no, hay un material, sí, un sintético plástico que reemplaza algunas llaves. Creo que no son... Sí, en casi todas las formas. Si la cerradura anda bien... Anda mal. ¿Ah? ¿Hay que hacer mucha fuerza? Y estamos hace un par de días con problemas y yo dije, che, esto no da para más. De vuelta, que algo sea de plástico. Plástico es como una... Los que no sabemos, le decimos plástico a todo aquello que es, no sé, un polímero, no sé cuál es el nombre técnico. Polímero. Hay un montón, recontraduros. No es metal. No, no le temas, si hay que hacer mucha fuerza te diría que no, pero funciona, no es un invento medio lope. Ok, recién dije metal, por las dudas, porque soy anticuado. O bachiller. Claro, sos bachiller, no anticuado. Si tenés que hacer mucha fuerza, si la cerradura anda mal, y bueno, pasar a otra. Ahora, el problema es, si la cerradura anda mal, no es el material de la llave del conflicto, sino la cerradura que anda mal. Exacto, el problema no es... El bachiller, en lugar de comprar o de reparar la cerradura, se lleva una pinza para hacer más fuerza con la llave. Claro, sí. Esa es la solución bachiller. Claro. No, el conflicto no tiene la cerradura, repara el conflicto. Ok. ¿Estás contento? Más o menos. ¿Estás conforme? No, 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 entendí. Creo que tomó una mala decisión. 11-6-8-6-1-104-3. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Mensaje para Pablito, para el consultorio industrial. Sí. Tengo una cortina, un screen Eclipse, de esas que son medio como transparentes, y se me hizo un tajo, digamos, horizontal, hasta la mitad del ancho de la cortina. Pitucón. Y no sé cómo, no sé si tiene arreglo, si hay forma de pegarlo. De atrás. Porque una nueva, me sale un huevito y medio, más o menos. ¿Una cinta aisladora? No, yo lo que te diría es que tenés que pegarle algo similar a una venda, para, igual te va a quedar horrible. Todas las soluciones te van a quedar horribles. Claro que no se ve, porque del otro lado viene el sol. ¿De lejos no se ve? Claro, yo tengo una screen con una raya así de lapicera, que le pasé SIF, y ahora se ve la raya y la mancha de SIF. Y la mancha de SIF. O sea, de última, si va a ser la mancha, se la linda. No, no, todas las soluciones van a ser una porquería, sobre todo porque como es traslúcida, lo que vos le pongas va a ser más oscuro que a sus costados. Levantá la cortina, dale la de saludos. ¿Y para cuando te está matando el sol? Saludas a su majestad, el rey sol. Nosotros arriba en el estudio, si el sol te da la cara, no podés trabajar. Es ciega. Entonces pusimos una cara. Sí, hoy es el día mundial de la visión. Lo que te digo es lo siguiente, no tenés un problema técnico, tenés un problema filosófico. ¿Cuál es este? ¿Cuál es tu sueldo? Sí. ¿Cuánto cuesta el arreglo? Si esa ecuación no te da, lo que le pongas es hermoso. Y cuando lo ves y te dice, che, eso, lo miras, ¡es hermoso! Con ese tono. A los gritos. Sin parpadear así. Yo ni me di cuenta que estaba roto, pero lo que vos hagas es una reparación a medias. 11-6-8-6-1-104-3, el consultorio industrial de Pablo Daniel Fabregas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mi consulta para Pablo es saber qué diferencia hay entre un disyuntor de 25 amperes y uno de 40. Es decir, cuál se usa en cada caso. Gracias. No, no, boludo. En este tipo de casos, más allá de la respuesta que te voy a dar ahora, estás jugando con la seguridad de tu hogar. Así que, a un electricista, a un electricista que sepa lo que te está respondiendo. Claro. ¿Cuál es la diferencia, grandes rasgos? Es cuánto va a tolerar ese circuito antes de saltar. ¿Cuánto le va a entregar? Entonces, si vos pones un disyuntor para, no sé, para un megacircuito, para un consumo bestial... ¿Te avisa? ¿Parpadea? ¿Pasa algo antes que explote? Está sobredimensionando tu circuito. Ah. Entonces, lo que te digo es, ahí es, hay una respuesta técnica. Y esa es la correcta. No más o menos. No, por ahí me costaba lo mismo y puse uno de 3 millones. No. Vas a volar por los aires. Entonces, independientemente de lo que yo te estoy respondiendo, es una respuesta técnica. Para el circuito de tu hogar, corresponde un disyuntor. Y es que te haga ese control, ese electricista matriculado, compras exactamente ese y no uno más o menos. O matriculada. Estoy enojado, ¿eh? Está recaliente. Tranquilo, está recaliente. Nunca lo voy así. Este es el consultor industrial. Hay un montón de preguntas. Hola, Pablito. ¿Cómo va? Tengo una solia de aluminio. ¿Una solia? Que me la sacaron para arreglar algo del piso y necesito pegarla de nuevo. Quiero saber con qué pegamento recomendás pegarlo de nuevo. ¿Qué es una solia? Un fleje. ¿Eh? ¿Qué es un fleje? ¿Qué es un fleje? Un fleje. Entiendo que viste las uniones entre dos pisos. Sí. Para prolijarlas. Yo creo que está apuntando por eso. Solia. Yo creo que está apuntando por eso. Puede ser un boliche acá, cheto de chacarita. No sé ni cómo se escribe. No, solia. Yo creo que está apuntando por eso. Y no sé si Solia la... Pero creo que está apuntando por eso exactamente. ¿Con qué lo estás pegando? Yo te diría que con un cemento de contacto. Se caía de maduro. Cemento de contacto, vos lo pedís así. El cemento de contacto... ¿Es el que viene en polvito? No. Oye, la mesa está difícil, ¿eh? No te va a ayudar nadie. Es el con el que pegas las zapatillas, ponele. ¿Eh? El Supra. El que lo tenés que... Es que es rarísimo. Mirá el que inventó el pegamento. Que lo tenés que poner y dejar separado para que pegue. Exactamente. Hace un pegamento. Hace un pegamento que lo pones y pegó. ¿Cómo lo...? Chicos, déjenlo secar. Hacía el pegamento. Toma fuerza, fuerza, fuerza y pega. Ridículo. Claro. Invento a media. Ridículo. Podría ser un... Le sacamos el solvente y se solidifica. Te lo vendo y ya está, ya no sirve. No, pero me lo vendés. Pego la gotita. Le pongo una cosa, pego, me queda pegado el brazo. Perfecto. Poné que vamos a jugar al fútbol. Y yo te digo, esta pelota grande que no me entra en el bolso, traje una de ping pong. Porque no me entraba en el bolso la otra. Vos decís, sí, está bien, solucionaste el problema del coso, pero no vamos a jugar al fútbol. Con la gotita no vas a pegar lo que vos quieras. ¿Alguien entendió el ejemplo del fútbol? Que una cosa sirve para una cosa y otra cosa sirve para la otra. No estaba bueno mi ejemplo. El ejemplo era cualquier cosa. No, lo que digo es, sí, queridos bachilleres, si van a usar cemento de contacto, lean las instrucciones. Todo viene con instrucciones. Las instrucciones las hizo una persona, hombro o mujer, que sabía del tema. En el cemento de contacto es fundamental que antes de unir ambas partes, dejes que estén secas al tacto. Loquísimo. Es loquísimo igual. Para que se evapore un poco de tanto solvente y ahí lo pegás. Dame otro mensaje, Nachite, por favor. Hola, ¿cómo andan? Bien. Una consulta para Pablo. Sí. Pinté mi casa, no es mía el kilo, y se me llena el techo de moho. Sí. ¿Hay alguna manera de que no pase eso? Porque tengo que pintar todos los años. Píntame. Ah, por ahí se me ocurre hacerte una consulta que no me vas a responder. Yo también. Pero es, si en toda tu casa se te llena el tema de moho, tenés lo que técnicamente se llama un quilombo. Ah, bien. Bien. Tenés una fábrica de moho. Y de alguna forma te está llegando humedad hasta esos techos. Claro. O tu casa es zarpadamente húmeda. No dijo que era un baño. Entonces si hubiera lo siguiente, justamente, si me decís que pasa en el baño, te dirías normal. Ventilar. Es un ambiente hostil, lleno de humedad. Ventilar. Hay pinturas para baño, que vas y las compras. Hay pinturas anti-hongos, que están muy bien. Hay excelente calidad de pintura en la República Argentina, como en casi todas las cosas. Pero, pero. Bueno, cada tanto vas a tener que repintar. Es un ambiente muy hostil, que pasa en toda tu casa. Y todos los años. Estás viviendo en un ambiente muy húmedo. ¿Cómo hacen en Venecia? Se van con la humedad. ¿Eh? Tienen modos, tienen todo. Bueno, vieron que muchos mega palacios, por ejemplo, en la Basílica de Luján, tienen puesto un sistema, que es el que tengo puesto en mi casa, porque la humedad llegaba. ¡Ah, de la Basílica de Luján! Pero yo soy re ganchito. La que usa el papa, tengo yo. Pero lo que digo es, la humedad estaba ahí. Y el sistema que ponen, solucionan un 90% del conflicto, pero la humedad, si vivís, por ejemplo, en un lugar como Buenos Aires, en su inmensa extensión, la humedad, hola chicos, lo lindo que hace que las plantas crezcan, también hace que tengamos humedadecimientos. Increíble. Abracémoslo, porque vamos a tener humedad. Si vivís acá, vamos a tener humedad. Siempre digo lo mismo, no sé qué pasa en Salta o en Jujuy, con la humedad de los hogares. Pero hay un Pablo Fabregas en Salta y en Jujuy que... Pero si hay otros problemas. Responde. El clima seco te genera otros problemas, nosotros tenemos un problema de humedad. Lo abrazamos. ¿Y qué hace el pobre pibe con los hongos ahí en la casa? Que compre una pintura especial, pero que se pregunte a sí mismo, que haga una reunión en familia. Che, chicos, acá tenemos un quilombo, me da serio. Un asado. Claro. ¿Vamos con uno más? Hola, gente, ¿cómo les va? Quería hacer una consulta a Pablo. Quiero hacer una mesada de vidrio. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Templado o un blindex? Porque el blindex por ahí evita que si se rompe, se partan mil pedacitos y se desparrame. Pero, por ejemplo, si apoyo una pava, ¿qué pasa? ¿Tendrá que ser un templado? La cara de Pablo. Gracias, mi nombre es Mónica y soy de Castelar. Se está respondiendo, Mónica, ¿no? No, no. ¿Por qué vos hiciste esa cara? Porque me estoy preguntando si, Moni, realmente la solución es hacer una mesada de vidrio. ¿Qué sea de mármol como acá? Y de mármol es gauchito el mármol. Mirá cómo estamos todos acá, no pasó nunca nada. Esto es un mortero, esto no existe, no es un mármol, esto es una pasta que después se hace la forma de esto. Esto es más duro que el mármol. Bosta. Sí, sí. Este material es más duro que el mármol. Mármol. Me mataste, ¿no? No sé cuál es la solución técnica correspondiente para en ambos casos. Yo creo que tanto el templado como el blindado, cuando si se te llega a astillar, se te va a hacer añicos. Me encanta esa palabra. Añicos. Es muy difícil de decir. Pero si, ojo, porque si vos querés a la mesada de vidrio porque estás flasheando con algo perfecto, el vidrio sabemos que es algo muy duro, pero un rayón mínimo se nota un montón. Como el piso de Guido. Como el piso. Es otro problema. Y si te acordás. Pero ojo con los rayones. Cuando echás un vaso, es una mugre. No te gusta, no, se nota en la cara que no te gusta la mesa de vidrio. No, la mesa de vidrio me parece. Tu respuesta sería no hagas una mesa de vidrio. No, no pongas. Yo te diría no hagas una mesada de vidrio. No, vas a cocinar ahí. Porque aparte se te van a notar mucho los rayones, creo yo. Pero tal vez alguien me dice, no, hay unas mesas de vidrio. Fenómeno, no las conozco. Pero para mí se te van a recontranotar los rayones a los tres meses de haberla terminado. Pero no sé cuál es la solución técnica, honestamente. Gracias, Soblap. No, un placer. Sigue abierto el consultorio. Me debo a ustedes. Volvieron la full session 2022 de YPF Serviclub en el marco de la plataforma musical La Música.